Pues hola amigos y seguidores, ya estamos a punto de empezar el recorrido unos minutitos después de las dos nos agarraron un poquito las prisas, pero ya estamos listos déjenme ver si les puedo enseñar hay algo, algo la hay, la decoración de adornos navideños a ver que llega, ya se anda desbaratando todo ay Dios mío, la muerta también pero ahí vamos, ya listos para que salgan los niños, oiga, vamos a empezar por Siana de abajo hay un pequeñito adorno navideño, no y yo también ya estoy lista, oiga, hoy sí me tocó traje de santa a ver qué tal, los invito a que me acompañen en este bonito evento es algo pequeño, quisiera uno, este, uh, comprar este un montón de juguetes y hacer muchas cosas, pero no es tan fácil este, están muy caros, oiga, sí conseguimos, pero a ver cómo nos va por lo pronto, este, si usted vive en Siana de arriba, Siana de abajo ponle el vergel, salga, por favor, sote saque a sus niños para saludarlos, para darles un un pequeño detalle, oiga ojalá y Dios nos ayude y nos rindan los juguetes y nos, no nos falte ningún niño quien me saluda el día de hoy, es domingo, está lleno el mercado, hay mucha mucho movimiento, mucha gente de fuera pero ahí vamos, a ver qué tanto nos ayuda la señal esperemos que que se ponga bonita la tarde, que si hagan niños, ¿verdad? que de que los regalamos, los regalamos hasta que se acaben ya tronón ay Dios de mi vida a ver si aguanta, ¿verdad? ya pasaron a volar no, no pues cómo los pegaron, muchachos es que obviamente los glumos no soportan la velocidad del viento, oiga Jesús Oreque saludos güera de San Luis, Missouri ahí andamos a ver cómo nos va ya se están volando los necesito más más globitos y la cinta, ¿verdad? como quiero traemos cinta y traemos globos no pasa nada dice saludos güera, saludos Juanita, hola Yolanda Ramírez, hola ¿quién más? este, saludenme saludenme, saludenme ahorita vamos a hacer la transmisión diferente ya cuando lleguemos ahí vamos a va a ver alguien grabando atrás de nosotros para que pueda usted ver los niños y aquí se le da los juguetes y todo los invito a este bonito recorrido vamos a pasarla bonito viendo caras felices a ver cómo nos va y si el carro no llega de este adornado ya como quiera yo ya grabé que que sí iba a ver que se nos cae en el camino saludos güera desde Houston, Texas dice Chávez Rodríguez saludos Alfredo Fernández saludos güera saludos a toda la familia Fernández Romelia Navas saludos saludos güera desde California que huele quien anday saludos desde Chicago Illinois es todo próximo año vamos a hacer un evento más bonito que este más grande vamos a a implementarlo de diferente pero hoy sí como quiera aunque me digan ridícula yo traigo mi gorro si me van a decir ay Dios mío señor cómo me ha hecho el día usted el día que me dijo ridícula cómo me hizo el día no pasa nada y luego dice aquí saludos güera bendiciones para usted y la gente que la apoya andele muchas gracias Coco Castañón un saludo ojalá que los niños sí acudan oiga y si no acuden recorro todo el rancho pero yo doy los juguetes saludos güera bendiciones para usted y para todos los que la apoyan apúntese señora si era señora a ver Coco Castañón pues no sé doña Coco o don Coco apúntese para el año que viene con su granito de arena para traer muchos muchos juguetes para los niños dice Juanita saludos desde Santa no dice John Mesa saludos desde Santa Paula California y puro Cueva Grande ah cómo no puro Cueva Grande arriba toda la rosa Cueva Grande qué guapa bonita obra buena la felicito desde Indiana se mira guapa mire ahora sí me quedó el pico colorado ahora sí se me mira chido porque ay eso te le voy a felicitar porque ahora ando de rojo pero mire se me olvidaron los aretes no no yo tendré que traer mis aretitos aquí acá chido si no traigo pues ni modo saludos de Lufkin ya fue a sus carnitas don Eliseo espero que haya ido a hacernos consumo que mi tonto le está yendo bien ahí en la vendimia para hacer otro evento bonito me acaban de llevar al changarro una silla de ruedas oiga ahí tenemos una silla de ruedas para quien lo necesite yo voy a ver a ver quién quién la necesita y con todo gusto le apoyamos con eso ya tenemos silla de ruedas para que vayan y digan para regalar tengo esa mi agüita hola hola mi hija hoy traemos equipo ahora vienen vienen algunas personitas a ayudarnos porque se va a ocupar gracias muchísimas gracias ánimo ánimo ya la volteé para acá a la cámara qué hice qué hice qué dije y un saludo para el tóxico cada que le mandemos saludos al tóxico nos van a mandar un dólar oiga ay tío ahí le encargamos del dolarito no llega un lado ya le mandé saber cuántos pítale los niños sorprenden qué bonito qué bonito nos vamos hablando si no cómo van a salir los niños pues quién sabe si hay gan niños pero como quieran ahorita salen con este argüendio oiga ya si no van a pensar que son novios hombre pita uno un pito ya otro ándale si no van a pensar los niños que hay una boda con eso de que hay tantas no no aquí en Santa Potenciana si hay hay niños o no hay tantos hay más en ¿qué? abriendo los juguetes Santiago ¿qué ando haciendo? abriendo los juguetes no estás abriendo los juguetes Santi vente para acá trágaselo para acá porque si no vamos a llegar con todos los carretes abiertos Santi por vida tuya mire no crea que le estoy mintiendo mire allá está el Santi haciendo de las suyas y de salte de ahí no Santi vente él está en un mundo de juguetes oiga no hay niños ay Dios ¿dónde están los niños? ¿dónde están los niños? oiga dale al pasito dice mientras luego Miguel Herrera hola güera saludos dice aquí Clara Arredondo linda ay Santi de mi vida vente criatura del señor vente para acá Santi agotárselo porque si ahí si si me está mirando oiga pues vengase para darle juguete a sus niños y si no ahorita a ver cómo le hacemos como quiera vamos a andar por todos lados este yo yo creo fielmente que Dios va a poner en nuestro camino los niños que necesitan un juguete de eso estoy cien por ciento segura y yo sé dice claro que el próximo año me apunto ándele no los abras Santi mira esos juguetes son para los niños Santi tractor 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 es para ganarle a los niños a mí no a mí ven hijo ya llegaron los peques vengan por un juguete ahora sí chicas a chambear se ha dicho tienen un poquito de miedo de que pues que porque me hablan y está bien que los pequeñitos no se no se confíen verdad es niño y niña muchachos no no la de esa no mi hijo nomás la de arriba ay Dios santísimo a ver cierrele otra vez cierrele primero primero cierrele ya los tiramos nomás vamos a abrir arriba ah école que que ya vas a regalarle a la niña por allá por allá por la puerta traemos una ruende dale estos trastecitos está bien chiquita ya ni va a saber de de uñas y de cosas una grúa allá ventana adentro no acá santi que santi que donde están los niños dice que son de los juguetes de p grítale mija a ver si sale la señora señora santi ve háblale los niños tienes que tener los juguetes córrele mi amor este ah ese llévalo el santi tan bonito y él todo el tiempo anda adelante adelante echándole ganas tenga mija tenga la celular déjame si no nos metí una corretiza el perro t y ¡Suscríbete! 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 ¡Feliz domingo! ¡Feliz navidad! ¡Y próspero año nuevo! ¡No tienen niños! ¡Suscríbete! ¡Yo creo que no! ¡A lo mejor no hay niños! ¡No tienen niños, Don! ¡Dice que no tiene! ¡Uno dice que de volada! ¡Que pronto! ¡No! ¡Es tan pronto! ¡No están! ¿Te lo llevas? ¡Al ratito! ¡La moto prende de Apuchón, hombre! ¡Vámonos! Uno dice... ¡No, hombre! ¡Que facilito! ¡No! ¡No está tan facilito! ¡Porque mucha gente no quiere salir! ¡Otros! ¡Adiós! ¡Y luego! ¡Adiós, niños! ¡Pues mire! ¡Ya encontramos los niños! ¡Ojalá que por el Vergel haya más movimiento! ¡Porque aquí! ¡Está muy solitario! ¡Ya! 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 ¡Lo volteé! ¡Al otro lado! ¡¿Qué sentí?! ¡¿Qué sentí?! ¡¿Qué sentí?! ¡Tractor! ¡Tractor! ¡Es mío! ¡Cállate una niña! ¡Si quiere! Es que la gente no quiere salir en el video... ¿cómo le hacemos? ¡Va volteé para acá la cámara para conmigo! A ver, un juguete Un juguete de niña Ay Dios ¿Tienes seguro? No, tiene juguetita de nuevo Ábrele, mi hijo Buenas tardes Le vamos a regalar un juguetito a la niña No, no, no Ah, es de parte de los seguidores de la güera Y de la güera ¿Tienes mi reina? No, de nada, Dios me los bendiga Adiós, mi reina Feliz Navidad La Santa Closota Está bien, Dios me los bendiga, Señor Vámonos Vamos a seguirlo ¿Qué pasó? ¿Tú se lo querías dar? No, que la canción O ya Ya, Santi Santi se lo quería dar y se lo di yo Súbete, mi amor A la siguiente, ¿sigues tú? ¿Estás tres niños, mija? No, ¿cómo no? ¿Qué tienes, mija? ¿Niño o niña? ¿Niño? ¿A qué? ¿Estás dándole ahí? Pero sí, está tomando Pero sí la están esperando ahí en cena de arriba Mucha gente Ahí está Yo dije, pues nadie, no hay niños Aquí no, no se ve ¿Cómo se ve? Yo vengo de allá, pero no se ve ¿No abre? Pero de allá sí Ay, no me digan que se trabó Santi Santi anda pero desesperado Así están los niños Ya le pegaste Es que él quiere darlos Tonto Manuel Tonto, adiós Súbete Súbete Para que merece el mío Él quiere dar los juguetes Mira Está un carrito, mira Una maquinota Ese no Santiago, hombre No, no ¿También va a dar los peluches? ¿Qué? Voy a hacer una rifa Ay, yo pensé, dije No, sino entonces Bebe uno Bebe el peluchote Pero sí lo va a rifar ¿Cuántos años tienes un niño? Cuatro Cumplió apenas Déjale, déjale, regaló un peluche Sí Si quiere un peluche Le vamos a salir Sí 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 Muchas gracias Muchas gracias Así nos están esperando Vámonos 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 Ay, Dios mío Vámonos Ya cuando llegamos así Una pues Grabas tú Para entregar nosotros Los juguetes entre todos Conocen cuál Aquí los traemos Ahí llega ahorita Ahí me esperan En la pasada Ahí voy Vámonos Traemos un alboroto Y a Santi Ay, Santi Ay, Santi Santi Es que Santi No comprende Él dirá Pues Llamo Siéntate Vámonos Siéntate No, hombre Ahorita que se acaben Se van a enojar Vámonos Ya Ya nos están esperando Vamos a darle Ahí los veo Ay, Dios mío Saludos A Cuca Dice Tania Muñoz Este Ay, ahí se me fueron Saludos Hola, güera ¿Cómo estás? Te deseo una feliz Navidad A ti y a tu niño Santi, güera ¿Qué pasó con lo de Miguel Ángel? Nos falta bien poquito Florencia No he tocado el tema todavía Porque, ay, andamos con los juguetes Y con todo Falta poquito Andamos ocupando Como veinte mil pesos Ya no más Ánimo Apóyennos Ya para Para completar la cirugía Ya falta menos que al inicio Si hubiera puesto la bocina arriba Con música Para que salga la güera Pues no tengo Compa Chuy Mi Jonathan No tengo bocina Yo todavía no estoy tan equipada Yo que más quisiera Si lo pensé Pero no tenemos Saludos, güera Desde What's Zombie Watsonville Dice Mucha gente que ya llegó Están descargando sus mochilas Está llegando mucha gente A lo mejor allá van a estar Échale más besito No se ve nada De todas maneras Pítale Feliz Navidad, güera Que Dios la bendiga siempre Dice Marguet Alejandre Ay, se me fue Me mueven Saludos, güera Espero el mío, güera Dice Jonathan ¿Quieres regalo a mi Jonathan? ¿Qué dijo? Dice Feliz Navidad Y próspero año nuevo Raquel Bonilla Gracias por todos los Ya, está no es la Navidad Pero ya, ya Feliz Navidad Te va a traer Doña Juanita Un regalo, Santi Te van a traer uno ¿Uno? Sí, uno para ti Uno para Santi Uno para el bato Tienes que dejar que le demos nosotros los juguetes a los niños Porque tú no dejas, porque tú no dejas a ti ¿Qué, mi amor? Ah, sí, el tractor Otro, otro Y otro Eva Eh Otro, mí Sí, otro Otro, 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 mí ¿Dónde dijo que iban a salir el menudo, Siana? ¿Este qué es? Siana de abajo Ya va ¿Hay un niño? Bájese, mi hija Dale a la niña un juguete La que sea Bájese Dale uno Antes de que se nos vaya el señor ¿Qué, mi amor? Santi, tranquilo ¿Qué, mi amor? No, no te bajes No te bajes Es una niña ¿Qué? No puedo Así merengues No pasa nada Como quiera estamos dando los juguetes A veces podemos A veces se puede Ya, Santi Ya, cálmate ¿Por qué lloras? A ver ¿Qué haces con Manuel? Entonces no chilles Vámonos No chilles No te echamos con Manuel ¿Eh? No vayas renegando, hijo No lo vayas renegando Déjale, le digo a Manuel Que te lleve con él, pues Dice aquí ¿Quieres comprar algo o no? Ahorita no vamos a comprar nada, Santi Ya, Santi Ya no llores Mira, los globos se van a volar Uy, se van a volar los globos Vamos a ver si en el otro océano Ahora sí están los niños esperándonos Se revisan los niños Pero es difícil llegar casa por casa El tiempo no lo permite Tengo que llegar a las 5 de la tarde Tengo que estar a las 5 de la tarde En Trojes, oiga Vamos Ya algo bueno para acá Es que Pongo la cámara frontal Y salen acá atrás todos Y no quieren salir Ya lo voy a poner así de ladito Entonces este Vamos a Pues a darnos prisa, oiga Pero con Santi Que no quiere Ay, Dios mío De mi vida Ay, disculpen la lloradera Pero es que él Ay, Dios mío Que andas tapando la cámara Que descontrol, oiga Como quiero Ahorita espero que caigan muchos niños Para poder dar regalos Y regalos Y regalos Y ver caritas felices Que esa es la intención Y ahí vamos ya Está bien Está bien este Un detallito chiquito Lo que sea Pero que los niños Tengan un juguete Mándenme un saludito Porque ya no hay Ni que decir, oiga Que les puedo decir Que estuvo bien buena La boda en Mimbres Muy bonita Gracias por la invitación A la familia Herrera Era familia Carrillo Herrera Gracias Vas a llorar cada que regalemos Un juguete Otamamel Otamamel Qué bonito Oiga Eso es lo que yo quería Mira Eso es lo que yo quería Gracias Llegamos Andale Santi Ahora sí Para que des muchos regalos Pero espérame Espérame Que me tienes mi teléfono Vas a dar muchos 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 Está enojado Porque él los quiere Dar todos No quiere que nadie Los dé más que él ¿Cómo está señora? Muy bien Hola Hola señora ¿Cuánto Manuel? Tú eres el que graba Mijo No puedes No puedes Ya no te jodas Estás te jodas No te jodas No te jodas Si te jodas Ay Ay Los lejos No te jodas Tú eres un niño No te jodas No te jodas No te jodas No puedo cambiar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La señora dice de mi algo para mi nacimiento lo que sea su voluntad lo que sea hay señoras oiga que nunca tuvieron un juguete si quiero un sastecito se los damos que tiene nunca es tarde para adiós para que nos quite la vida yo a mí yo siempre pedí toda la vida una barbie que no me llegó nunca jamás de las que se doblan los pies y manos y hasta la fecha como no me la he comprado yo me quedé con ganas de una barbie todos los días de reyes y navidades yo pedí a mi barbie y no llego nunca así es esto dice blanquis fernández hola hola oiga no les di mi teléfono andaba